Y el equipo de Sport Boys estaba ganando en un momento, ahora está perdiendo 3 a 2 frente al Atlético Mineiro, partido de ida y vuelta en Brasil por la Copa. Rómulo se perfila para el centro, pero la tocó cortita. Ahora sí, llegó el centro pasado, el arquero, gol, gol, Robinho, llegó a tocar la Arias y Robinho no perdona, 5 minutos, esto está, 1 a 0. Y también por Peroso, el central de Sport Boys. Sí señor, le dije Peroto recién, es Peroso, el centro, la Arias, el cabezazo, gol, el tenorio, eterno. En el demoledor, Tedorio. Y esta historia está 1 a 1, Barabale, qué sorpresa en este gran estadio de la Independencia. Zampieri, Zampieri, el centro, Mesidoro. De Sport Boys, el centro, Zampieri y Mesidoro para cabecear la sorpresa de la semana. El batacazo lo da Sport Boys y gana frente al Atlético Mineiro, 2 a 1. Arriba quiere Silva. Lo sorprende la pelota, Gabriela, juega atrás, Carioca, rebote, gol. De Atlético Mineiro, de Carambola. Termina pegando creo que en Fred. La historia está 2 a 2. Valrafa, Moura, el rebote. A ver qué pasa con esto, Fred por adentro, gol. Mineiro otra vez, Fred. Se le complicó el partido Sport Boys. Una acción bastante fortuita. 3 a 2. 3 a 2.